Oh, 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 pero que escucha usted, la esencia del guaguanto Oye mamá multo, la esencia que está llamando, el tambor que está sonando, coro Coro que dice así, coro que dice así Pero que escucha usted, la esencia del guaguanto La rumba que ya te llama, el tambor que la reclama Coro que dice así, coro que dice así La rumba te está llamando, un capito que acabó Y es que esencia del guaguanto Pero usted mira que bonito, y mira que bonito y rico Pero es la esencia de Puerto Rico y de soberanía La rumba te está llamando, un capito que dice así La rumba te está llamando, un capito que dice así Y ya está llamando, un capito que dice así La rumba te está llamando, un capito que dice así La rumba te está llamando, un capito que dice así